Hola, soy Mateo Boca y desde aquí quiero invitar a todo aquel que le sea posible a que asista el próximo 19 de agosto a la Sala Fiverr de Bilbao. ¿Por qué? Porque allí se celebra una gala solidaria muy importante. La Asociación IMAIA está luchando para poder ofrecer una bienvenida mejor a esos refugiados que han tenido que huir y abandonar sus hogares de manera obligatoria, por una cuestión de vida o muerte. También esta gala se va a celebrar a favor de Natasha, una transexual pakistaní que además de haber tenido que cruzar fronteras, en cada una de ellas ha recibido un trato vejatorio, inadmisible. Entonces yo creo que nadie somos dueños de la tierra y del sitio que pisamos. Deberíamos ser totalmente libres para poder viajar y volar por el mundo de manera igualitaria, sin tener que meternos por cómo sea nuestro vecino o de dónde sea. Tampoco sobre nuestros sentimientos, sobre nuestra sexualidad, sobre a quién queremos y qué queremos ser con nuestros cuerpos. Porque no lo decidimos, nacemos así y si queremos decidirlo también nadie es quien para meterse con ello. Así es que por favor si no puedes asistir también puedes colaborar de alguna manera. Infórmate por las redes sociales porque es muy sencillo y tu aporte, tu granito de arena hará una gran montaña. Y todos estarán agradecidos, tanto Natasha como la Asociación IMAIA y toda la gente que ellos representan detrás. Un beso. ¡Gracias! ¡Gracias!